La ley 65, que es la ley de autor, a donde está aprobada en el 2002 y la promulgaron en el 2010. Y para darle a conocer la propuesta que mandan, en base a esa ley, a la central de Conatra, a donde hay más de 30 organizaciones ya demandadas y sentenciadas al pago de 500 pesos por cada unidad de radio. Pero lo que me duele de este proyecto de ley, que nosotros teniendo seis diputados de la provincia de Duarte y unos seguidores como nosotros, de los diferentes diputados, que aportamos la publicidad en los cristales de cada vehículo, que nosotros tuvieramos que conocer el proyecto por vía de un diputado de Barahona o de Higüey, teniendo nosotros en esa comisión, de ese proyecto, a Olmedo Cava. Lo que yo me siento abrigo en sábado ya, de la participación de Olmedo Cava como diputado, donde debía ser el canal de nosotros aquí, como nosotros dábamos de la mano con ellos, incluyendo a Manny González, a Juan José Rosario, a Juan Compré, al diputado que era hasta hoy de los pobres, Luzfe Núñez y la diputada de Pimentel, que no sé de cuál partido será. De manera de que nosotros vamos a anunciar un plan de lucha que empieza el miércoles. El miércoles comenzamos con las 14 provincias en una asamblea regional en Santiago. Y aquí vamos a hacer un plan de lucha de vigilia. En cada casa de cada diputado vamos a hacer una vigilia. Pero esa vigilia, habrá una vigilia que tendremos que hacer en la entrada, porque a lo mejor en los residenciales donde ellos viven, que no podemos penetrar a los pobres, les vamos a mandar el mensaje de la entrada. No entrarán los demás hasta que nosotros estemos en la vigilia. El número de horas de la vigilia lo vamos a discutir después del miércoles. El plazo que le da esta ley a los trampotistas para cambiar de carro a autobús es de seis meses. Y tenemos 40 años, no podemos cambiar el carrito, quiere decir que ya desaparecen, no que van. En esa misma ley, puntualizando alguna cosa, la licencia de conducir se la van a quitar a todos los choferes según el reglamento. Pero la violación de un padre, que según el artículo, es pisar en las rayas nada más, pisar en las rayas le cuesta una multa de un salario mínimo. Si lo pisa dos veces, tiene cinco salarios mínimos. Y cuando ya sean tres veces le quitan la licencia. O sea, de manera que hay enganchado, hay una dictadura, una dictadura moderna, que la dejó instalada a Leonel y que Danilo está dando seguimiento.